Mi nombre es María Marcela y soy la directora de la Tecnicatura en Hidrocarburos y Geosciencias. Una carrera que se destaca por su actualidad, su dinamismo y su enfoque técnico multidisciplinar, generando profesionales a la altura de las necesidades de la industria. Vos cambiaste tu manera de aprender, nosotros cambiamos nuestra manera de enseñar. A través del modelo Academia 21 implementado por la universidad, con la educación mediada por tecnologías, metodologías de aprendizaje basado en competencias, centros educativos e institutos de excelencia, docentes del siglo XXI y aulas flexibles, hemos desarrollado una carrera para que puedas desarrollarla a tu propio ritmo, con enfoques e investigaciones de la problemática actual del sector. Para todas las dudas o consultas que tengas, vas a poder comunicarte conmigo, vía correo electrónico o a través del campus virtual. Te voy a ser el referente de tu carrera para poder acompañarte y asesorarte en cualquier duda que surja al respecto de la misma. Estamos muy contentos que nos hayas elegido. ¡Bienvenido!